Bueno, 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 sí, estoy en el show, chinga, ¿quién es? Hola, guay, oh, Gerard, hey, Diego, de My Chemical Romance, sí, qué pedo, Diego, qué pedo, güey, no estás en premios, sí, estoy en los premios, pero ya te dije que en la banda tributo no hay lugar para ti, es en español, es para soda estéreo, güey, nada más si veo otro güey con rimel me vomito, cabrón, perdóname, quédate en tu gira, güey, allá está, Qué mamón, nada más venden un disco y todavía sonaran como panda, y los güeyes de panda, oye, perdón, güey, lo del rimel no lo decía por ustedes, se les ve bien bonito, les enmarca los ojos muy bonito